Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Daniel. Pues la verdad es que estábamos riéndonos de la situación mientras que analizábamos la actualidad hasta que naturalmente nos enfrentamos con esta noticia y la verdad es que nos damos cuenta que tonterías las menos, Daniel. Bueno, efectivamente yo creo que es importante porque se nos vende esto de que la economía va como una moto, de que este gobierno es el gobierno de los pobres, del que se preocupa por la sociedad, el que se preocupa por la gente y los datos son absolutamente devastadores porque España se convierte por primera vez en el país de la eurozona con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión y además de convertirse por primera vez en el país de la zona euro con esa mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión es que la pobreza, digamos, severa, la carencia material severa ha aumentado a nivel del 9,1% en España con el gobierno de Sánchez. Esto es importante porque claro, siempre nos dicen, siempre se intentan comparar con la media de la Unión Europea, la media de la Unión Europea, lo escuchamos constantemente, curiosamente aquí no han dicho nada. ¿Por qué? Porque entre el año 2018 y el año 2023, en tasa de riesgo de pobreza y exclusión, España ha pasado de estar por detrás, es decir, estar mejor que Italia, Grecia, etcétera, a ser la primera. Es decir, no solamente es que hemos empeorado en cuanto a esa tasa de riesgo de pobreza y exclusión, sino que es que además hemos empeorado significativamente con respecto a países a los que antes mirábamos con cierta, digamos, superioridad. Entonces, a mí eso me parece que es excepcionalmente importante porque además hay que ponerlo en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Jamás ha habido ningún gobierno, esto siempre lo olvida, lo ignora y no lo dice el gobierno de Sánchez, nunca ha habido un gobierno en la historia de la democracia que haya tenido un estímulo fiscal y monetario como el que ha tenido Sánchez. Ha tirado de 400.000 millones adicionales de deuda, 300.000 millones de apoyo del Banco Central Europeo, más los fondos Next Generation, otros 88.000 millones o más. Y la situación es la que vemos, claro, tirando como ha hecho de no deflactar los impuestos a la inflación, tirando como ha hecho de subir los impuestos a todo el mundo, porque le ha subido los impuestos a los pobres vía la inflación, le ha subido los impuestos a todo el mundo en lo que compramos, etcétera, etcétera. Y así hemos llegado al nivel de empobrecimiento que muestran esos datos de Eurostat. Y hasta donde sé, Daniel Lacalle, leía esta semana que Europa le está diciendo al trilero mayor y más peligroso de la historia de España que tiene que ejercer mayor presión fiscal todavía. Ah, subir los impuestos. Bueno, Europa no se lo dice. Europa lo que le dice es que tiene que reducir el déficit. Lo que pasa es que el Gobierno tiene dos maneras de reducir el déficit. Reducir los gastos o subir todavía más los impuestos. Bueno, ya no se ha subido a todos los impuestos, no ha habido ningún país de la Unión Europea que haya subido más los impuestos que España en este periodo y, sin embargo, no solamente no ha reducido el déficit, sino que el déficit estructural, que es el déficit que se genera, crezcas o no crezcas, se ha duplicado. A mí me parece increíble, en cualquier caso, la Comisión Europea. A mí me parece absolutamente inaceptable que esta Comisión Europea ni está ni se la espera, porque no está tomando ninguna medida con la irresponsabilidad fiscal del Gobierno. No solamente no está tomando ninguna medida, sino que le está blanqueando todas las políticas. Y luego, como pasó también en la época de Zapatero, cuando venga el próximo Gobierno, entonces se pondrá en duda. Ahí vamos. Entonces es cuando se pondrá en duda. O sea, yo me gustaría que en algún momento, yo no paro de decírselo a todo el que me quiera escuchar, en algún momento este Partido Popular, que es el Partido Popular mayoritario en Europa y el que ha elegido de nuevo a la comisaria y a la Comisión Europea, desde luego ya puede ponerse las pilas a decirle a esa Comisión Europea que después no vengan diciendo que es que hay que ver con el déficit estructural, que es que hay que ver que, claro, han ustedes acumulado unos ingresos fiscales por la inflación que no les correspondían y entonces ahora el déficit es demasiado alto y que tienen que subir todavía más los impuestos, porque eso, desde luego, no sería aceptable. En algún momento la propia comisión tiene que ser responsable de haber permitido este nivel de irresponsabilidad fiscal, porque lo está haciendo y además es que, vamos, es que es una cosa tan alucinante como que se haya sacado del procedimiento de déficit excesivo a España, no por los datos de déficit que los hemos superado con respecto a lo que exige la Unión Europea, la Comisión Europea, no por los datos de deuda que también son superiores a lo que exige la Comisión Europea, sino por las propias estimaciones del gobierno que las hace, como todos sabemos, como les da la gana y que, entre otras cosas, vienen infladas por el denominador, porque el déficit sobre PIB, aunque aumenta el déficit, el denominador es el PIB nominal, por lo tanto, cuanta más inflación tienes, parece que baja la ratio, pero el déficit sigue siendo muy elevado. Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, por estar en El Mundo al Rojo, gracias por tu interesantísimo análisis. Que tengas un magnífico fin de semana. Lo mismo les deseo, gracias.